De manera automática, sin que uno lo elija, sin voluntad que haga que esto aparezca, así aparecen las obsesiones. Entonces intenta resistirte o intentas eliminar ese pensamiento muchas veces, pero no puedes y haces esa temida compulsión. Hoy vamos a hablar de las obsesiones más comunes. Pues bienvenidos a todos a un capítulo más de nuestro consultorio en el que ya sabéis que tratamos todos los aspectos relacionados con la ansiedad y todos los trastornos asociados a ella. Y como ha dicho Rubén, hoy vamos a hablar de las obsesiones más comunes. Pero antes de empezar, bueno, pues vamos un poco a intentar entrar en el tema. Así que yo empezaría por decir, ¿qué son? ¿Cómo podríamos definir las obsesiones? Bueno, pues lo definiríamos como pensamientos que son involuntarios, que son repetitivos y que aparecen en la mente de la persona sin que la persona quiera. De hecho, la persona, bueno, pues lo vive de una manera muy intrusivo. ¿Cómo puede aparecer? Bueno, pues o en forma de frase, o en forma de palabras, o en forma de imágenes, incluso a veces de sentimientos. El contenido de las obsesiones siempre es amenazante, inaceptable o extraño para la persona que lo está experimentando. De hecho, muchas veces las personas preguntan, oye, ¿cómo diferencio yo si es una ansiedad generalizada, llena de preguntas o si es una obsesión? Bueno, pues vamos a ver que una de las características es que las obsesiones se eliven como algo ajeno a la persona. No son preocupaciones de la vida cotidiana, sino como algo con lo que no me identifico que ha llegado a mi mente para quedarse. Bueno, tú has hablado de las obsesiones y quiero hablar de las compulsiones. ¿Qué son las compulsiones? Bueno, son todos aquellos comportamientos que son voluntarios, esto es importante, y que la persona llega a cabo para eliminar la ansiedad que le suponen las propias obsesiones. Bueno, las compulsiones podrían llevarse a cabo, por un lado, de manera física. Pues imaginaros lavándose las manos y yo tengo una obsesión de contaminación, pues mi compulsión sería lavarme las manos. O también las compulsiones pueden ser mentales. Pues imaginaros, cada vez que, pues no sé, tengo el presentimiento de que puede ocurrir un accidente, bueno, pues entonces tengo que hacer una serie numérica en mi cabeza. Pero bueno, que entendamos que las obsesiones tienen que ver con ese sentimiento que tiene que, que nos provoca ese displacer, que nos provoca esa sensación también de malestar. Y la compulsión, digamos que es la salida más rápida que tenemos para poder eliminar esa sensación de comezón que nos dan las obsesiones. Y como decíamos, pues vamos a empezar a hablar de las obsesiones más comunes y que más se presentan en la práctica clínica. La primera de ellas, bueno, pues vamos a hablar de los que se lavan, ¿no? Las personas que se lavan o limpian. Bueno, las obsesiones se centran en la contaminación, la suciedad, las enfermedades o temas similares. ¿Qué hace la persona entonces para quitar este tipo de obsesiones? Bueno, pues generalmente las compulsiones van dirigidas al lavado y la limpieza. Las personas cada vez se lavan de una manera más elaborada, incluso pueden tardar horas en la ducha porque tienen unos rituales, bueno, muy elaborados acerca de aquello que tendrán que hacer para ellos considerar que están limpios. No solo ocurre con el propio cuerpo, sino también ocurre con diversas superficies de la casa, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, personas limpiando horas y horas y horas superficies. Recuerdo un caso que decía una paciente que llegaba a levantar la madera de los muebles de tantas veces que lavaba. Digamos que la persona piensa algo así como, ¿y si cojo una enfermedad grave con todas las bacterias que tengo en la mano? Bueno, tú has hablado de la limpieza y te voy a hablar de los que comprueban. Las obsesiones se centran en que, como existe la posibilidad de que ocurra una catástrofe por algún tipo de omisión que yo pueda hacer, entonces tengo que comprobar constantemente que he hecho casi todas las cosas bien, que no he dejado ningún cabo suelto. Pues, por ejemplo, el miedo a los incendios, el miedo a que estalle el gas, el miedo a los cigarros, al haberme dejado un cigarro encendido, los calefactores, comprobar si las puertas o las ventanas están bien cerradas, comprobar si hemos puesto a la alarma. Bueno, pues todas esas serían obsesiones que se puedan dar en este caso. Los rituales, en este caso las compulsiones, van a tener que ver con una comprobación constante y sistemática de aquellos elementos que podrían provocar una catástrofe. Seguro, pero seguro que ha pagado bien el cigarro, seguro, seguro, seguro que ha pagado el gas, seguro, seguro, seguro que al final no he dejado el enchufe puesto. Bueno, pues porque esa, este tándem entre obsesión y compulsión, serían este tipo de obsesiones que tienen que ver con las obsesiones de comprobación. ¿Cuál es la siguiente, Cris? Pues los que ordenan, es decir, las personas crean una obsesión en la que creen tener la necesidad de que las cosas estén ordenadas de determinada manera. Y mucha gente se pregunta, ¿pero de qué manera? Bueno, pues para cada persona tiene una manera en la que considera que si eso está ordenado, bueno, pues obtendrán paz mental, obtendrán esa ansiada tranquilidad que uno desea. Bueno, ¿cuáles son las compulsiones más comunes? Pues como podemos imaginar, ordenar de manera constante, de determinada manera. Ya decimos que no tiene por qué haber el mismo orden. Hay personas que de determinada manera se van a sentir más cómodas y otras personas de otra. Digamos que una persona con este tipo de trastorno obsesivo-compulsivo diría algo así, como el salón tiene que estar perfectamente colocado porque si no me encuentro mal. Incluso puede darme un ataque de pánico. Podría ser otra manera, pero esto podría ser un ejemplo. También están aquellas personas que repiten. Las obsesiones, por ejemplo, versan sobre la ocurrencia de una catástrofe si no repito varias veces una acción cotidiana. Esto entra dentro del pensamiento mágico. Es decir, que si yo realice algún tipo de, entre comillas, ritual mágico con mi pensamiento, entonces podré evitar que se produzca esa catástrofe. Si no doy cinco tragos de agua, pues mis padres se van a morir. Las catástrofes suelen centrarse en que normalmente o ellos mismos o las personas que quieren van a tener un accidente o una enfermedad o una serie de problemas si no llevan a cabo una serie de repeticiones. Tocar tres veces la puerta, hacer muecas un número concreto de veces. A veces los rituales pueden ser enormemente complicados, o sea, porque pueden incluir muchas acciones. Por ejemplo, tienes que abrir y cerrar dos o tres veces el pomo de la puerta, mientras luego tienes que abrir y bajar la persiana un par de veces. Hay rituales, en este caso, pero hay compulsiones que pueden llegar a durar una hora de comprobación. Luego están las personas que se aseguran de no hacer daño. La obsesión se basa en el miedo a hacer daño a otras personas o a uno mismo. Generalmente cuando es a otras personas aparece el miedo a dañar a personas más vulnerables, como pueden ser bebés, que ocurre mucho con los padres, o pueden ser, por ejemplo, ancianos. Y generalmente se da también cuando las personas están en posturas donde uno mismo considera que el otro está indefenso. Este tipo de obsesiones son muy duras para las personas, porque además de la repetición constante y de imágenes muy desagradables, se crea un tremendo sentimiento de culpabilidad porque uno mismo acaba observándose a sí mismo como un verdadero monstruo. Pensemos que además estas frases pueden aparecer en la mente de manera imperativa, es decir, mátalo, asesínalo, clávalo el cuchillo. La persona prácticamente muchas veces considera que se está volviendo loca. Con uno mismo lo que vemos muy comúnmente es ese miedo al suicidio. ¿Y si de repente me tiro a las vías del tren? ¿Y si de repente abro la ventana y me mato y me suicido? Por lo tanto, la persona acaba teniendo conductas, bueno, como pueden ser no subir a plantas altas, no coger al bebé, evitar coger objetos punzantes. Eso también es importante. Las personas con este tipo de TOC generalmente evitan todos aquellos instrumentos que tengan que ver con posibles elementos con los que vayan a poder agredir a otras personas. Las compulsiones, tanto para el daño propio como para el daño ajeno, bueno, pues van dirigidas a alejarnos de todo aquello que podríamos pensar que íbamos a dañarlo. Es decir, voy a bañar al bebé, empiezan a venir esas imágenes, por lo tanto pido a la otra persona que duche al bebé porque yo creo que podría cometer una atrocidad con el niño. También este tipo de posesiones se dan con carácter sexual, es decir, ¿y si violo al niño? ¿Y si abuso sexualmente del niño? Por lo tanto, por ejemplo, en momentos como cuando se ducha a los niños se intenta evitar ese contacto porque la persona de repente ha creído que quizá, como lo piensa, puede ser que exista la posibilidad de ser un pederasta o ser una persona, un depravado sexual. ¿Qué acaba ocurriendo? Pues la compulsión en este caso sería alejarse continuamente de aquellas personas, en este caso niños, que ellos sientan que pueden ser vulnerables y ellos van a poder atacarles. También están las obsesiones de aquellas personas que acumulan cosas, que es lo que llamamos a veces el síndrome de diógenos, ¿no? En algunas ocasiones podría ser, quizá a veces un subtipo también de obsesión por acumulación. Las obsesiones en este caso se relacionan con el temor de tirar, de soltar, de desprenderse de algo, sobre todo por el miedo a que a lo mejor algún día lo necesito y entonces no va a estar ahí. Las personas pueden tener, o sea, pueden acumular, digamos, cientos de cosas, etiquetas de ropa, cajas de hace años, billetes de autobús, facturas de la compra y un sinfín normalmente de pertenencias que normalmente carecen de validez y utilidad en la actualidad, pero que con la posibilidad o debido a esa posibilidad de que podrían ser utilizadas en el futuro, no me desprendo, es mi miedo a poder soltar. Vamos con otro que también vemos mucho en consulta, que son los que intentan responder a dudas filosóficas o intelectuales, por ejemplo, quiénes somos, qué hacemos aquí, qué es el universo, aunque son preguntas que todos comúnmente, bueno, nos podemos hacer en determinado momento por la complejidad que implica nuestra existencia, sí que es cierto que no estamos hablando de una simple pregunta, sino de un pensamiento recurrente que causa verdaderos niveles de ansiedad en la persona. ¿Cómo compulsionan? Bueno, pues dándose información de manera continua o buscando información que ya saben y que aún así consideran que pueden encontrar algo más que despeje realmente ese temor, cuando lo que vemos generalmente es ese temor al vacío, a desconocer, que la persona intenta paliar a través de repetirse información de manera continuada. Y por último, en esta ocasión, bueno, pues vamos a ver las personas que tienen miedo a la muerte, casi todos tenemos miedo a la muerte, pero en este caso hay una especie de negación, hay una especie de idea de que no puede ocurrir bajo ningún concepto, así que qué es lo que voy a hacer, comprobar constantemente que mis familiares, mis seres queridos están bien, no les ha pasado nada, no se han muerto, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sucede, o aquí la obsesión, aparece en forma de duda. ¿Y si se ha muerto mi primo? ¿Y si se ha muerto fulanito? ¿Y si se ha muerto...? Entonces, lo que se suele hacer, además, esto muchas veces va acompañado con imágenes de velatorios, de, bueno, pues, 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 de presentimientos, ¿no? Porque el presentimiento y otra vez el pensamiento mágico puede estar aquí, siento que ha podido pasar algo, siento que le ha podido pasar algo, es como, bueno, creerse precisamente esas sensaciones, ¿no? Esas intuiciones que se puede tener como síntomas de que algo fatal ha ocurrido. Y las compulsiones suelen estar, en este caso, relacionadas con la comprobación constante, en forma de llamadas, mensajes, bueno, a lo mejor están controlando al WhatsApp constantemente para comprobar que efectivamente al final no ha pasado nada, no ha pasado eso, ¿qué podían temer, Cris? ¿La respuesta emocional ante todos estos tipos de TOC que hemos mencionado? Bueno, pues, es siempre la misma, la ansiedad. Y es que da igual el tipo de ritual que la persona lleve a cabo, no sentiría la necesidad de compulsionar, no sentiría la necesidad de llevar a cabo esos actos para resolver la duda si no hubiese dudado en primera instancia. Es decir, sin duda, no hay compulsión. ¿Y si se muere mi madre? ¿Y si no repito esto tantas veces y entonces ocurre una catástrofe? ¿Y si yo no soy quien creo ser? Por ejemplo, en dudas filosóficas. En otras palabras, no solo la duda es la causa de las compulsiones, sino que también es la responsable del estado tan alto de malestar y ansiedad que no existiría a las personas si no existiese esa duda. Así que, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como siempre os decimos, si queréis resolver alguna consulta, si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a partir de nuestra página web que es www.amadag.com o nuestro correo electrónico que es info.amadag.com. Bueno, y no os olvidéis, también tenemos una app, se llama La Teoría de la Mente, que podéis descargaros tanto en iOS como en Android y, bueno, es completamente gratuita. Podéis tener acceso a todos sus contenidos porque, bueno, pues normalmente todos los vídeos, todos los blogs, todos los podcasts, todas las cuestiones que vamos haciendo, bueno, pues las vamos recopilando y las vais teniendo en esa app que se llama La Teoría de la Mente. Y si os ha gustado el canal, pues eso, no olvidéis suscribiros, que así os van a poder llegar las notificaciones de los nuevos vídeos. Así que nada, ha sido un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta el próximo.